Si, bien, bien, todo el chou. Chucha. Bien, parte el chou. Parte el chou. ¡Bonnie! Tu amor es animílico Trañido es algo típico Y era especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo lo que nada más viven Es tan triste, tan sencilla No me vayas a votar, por Dios No me vayas a votar, porque no me vayas a poder recoger después Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico No era especial Eso dirían los demás Tu amor es como un típico Es un pego largo, típico me amarra Cuando quieres libertad Te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando olvides, cuando amas Como sin razón Cuando callas, cuando bajas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto, toda mi pasión Cuando logras es moverme con fascinación No pretendo alegarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Tu amor es tan apático, tan lucido, es romático y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te alerta, te llaman ¡Muy bien! Después le mando el link ¡Muy bien! Después le mando el link ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!